Luego de 11 años, el Ministerio de Cultura y Deportes retomará y finalizará la construcción del Museo del Caracol del Tiempo, José Luis Ralda González, en el Parque Nacional Arqueológico Tacalicabaj, ubicado en el acintal Retaluleu. Este emblemático sitio resguardará objetos arqueológicos importantes del arte maya de Mesoamérica, los cuales fueron encontrados en el área. El Museo Caracol del Tiempo mostrará en un recorrido por cada periodo histórico a través de un guión museológico basado en la proporción aurea, las maravillas de la ciudad prehispánica que fue puente entre la cultura olmeca y que presenció el nacimiento de la cultura maya. Este proyecto tendrá una inversión multianual de 18 millones de quetzales y se ejecutará en 330 días calendario. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.